Sí, la verdad que sí, supongo que debe haber sido una noticia importante para la zona de Unquilo, puesto que es una zona muy tranquila, la conozco bien. El resultado de una investigación que databa de aproximadamente unos dos meses, donde tenía intervención el juzgado federal número 2 de la provincia de Córdoba, a cargo del doctor David, dio como resultado el secuestro de una cantidad considerable de estupefacientes, un poco más de 3 kilos de cocaína, un kilo y medio de pasta base, dinero efectivo, unos 20.000 pesos, balanzas, celulares, un vehículo y la prevención de dos personas, dos personas masculinas, padre e hijo, de 44 y 22 años respectivamente. Por ahora se reservan los nombres porque en la investigación hay otras personas involucradas y no descartamos que del juzgado valgan a liberarse más órdenes de atanami. Son oriundos de la localidad, residían acá en Unquilo. El padre tenía el trabajo, la especialidad de trabajar con animales de equino, razón por la cual muchísimas veces viajaba a Buenos Aires y en algunos casos al norte del país para adquirir medicamentos, vitaminas y demás. Es realizando esta función que él toma contacto con personas del mundo del narcotráfico y bueno, evidentemente le debe haber cerrado los números, digamos, porque la comercialización, el traslado y demás deja una importante cantidad de dinero. El padre tenía antecedentes, no muy complicados, de todos modos, es motivo de investigación también puesto que en estos momentos recién hemos terminado con el procedimiento, las personas están siendo trasladadas a la sede policial en Córdoba Capital y se va a profundizar en el tema de si registraron los antecedentes en la vida que tengamos las planillas puntuales. Y aproximadamente ya unos dos meses que estábamos trabajando en el tema con teléfonos intervenidos, con seguimientos, vigilancia, filmaciones y demás. Y a raíz de una situación especial que se dio en las escuchas telefónicas, es que el secretario del juzgado tomó la decisión de ordenar que se vigilaran los domicilios de forma cercana, puesto que ya teníamos las órdenes de ordenamiento en mano y durante el transcurso de la madrugada, aproximadamente a la una y media de la mañana, se dieron las condiciones que estábamos esperando, por eso procedimos a ganar los domicilios. Hemos tenido resultados positivos en los últimos meses trabajando en esta zona. La idea de la Dirección General de Lucha contra el narcotráfico es responder a las inquietudes y a las necesidades que tiene toda la provincia. Estamos en eso, estamos trabajando para ello y queremos dar respuesta, ¿no? Más allá de que entendemos que por ahí es grande la situación en cuanto a territorio de la provincia y las necesidades de los vecinos que ven este teléfono de la droga cada vez más cerca, es importante. Estamos trabajando para dar respuesta y eso es lo que estamos haciendo. Esta decisión del gobierno de incorporarse a través de la fiscalía para trabajar, para erradicar este tipo de flagios, especialmente en las bocas de despendio, que nosotros le llamamos el darcomenudeo, es importante, puesto que las fiscalías y los juzgados federales estaban abarrotados de causas y por ahí los tiempos de ellos no eran exactamente lo que la sociedad necesita, ¿no? Entonces las fiscalías provinciales vinieron a dar esta respuesta y estamos trabajando en consecuencia con muy buenos resultados. Que no tengan duda que la policía está al servicio de la comunidad.